¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Es el espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a nombre de todos mis compañeros, sean bienvenidos. Tenemos 30 minutos de información para compartir con ustedes, no sin antes saludar a nuestros amigos de XESB Radio Nicolaita. Ya iniciamos con carácter universitario. Bien, pues el día martes se dio a conocer los resultados de la primera convocatoria de ingreso, donde se demostró la transparencia y legalidad en todo este proceso. Esto para la entrega de los resultados para la licenciatura en medicina y en nutrición. Esto ante notario público. Con la entrega en sobre sellado de los resultados del examen de admisión a la Universidad Michoacana, por parte del notario público número 25, Salvador Hernández Mora, a las autoridades universitarias, concluyó la primera parte del proceso de ingreso a la Casa de Hidalgo. Durante el acto de publicación de resultados ante el Honorable Consejo Universitario, el rector Nicolaita Medardo Serna González manifestó que el desempeño académico fue el único factor que permitió lograr un espacio a alguna de las 43 carreras de licenciatura, dos carreras técnicas y el bachillerato que oferta la máxima Casa de Estudios del Estado. Recordó la apertura de una segunda convocatoria para aquellas carreras en las que todavía existe cupo y cuyo registro vence el próximo 30 de julio, mientras que el examen de admisión tendrá lugar el 5 de agosto y se conocerá la publicación de resultados el día 11 del mismo mes. Es en Rueda de Prensa donde el rector Medardo Serna habla sobre los casos de los jóvenes que no salieron en las listas. ¿Quiénes tendrían la preferencia de inscripción de ocupar esos espacios por falta de inscripción de alumnos aceptados? Los que siguen en la lista. Que sepan quienes están por debajo del corte inmediatamente que van a tener esa opción, van a ser llamados por la Comisión Especial de Ingresos del Consejo Universitario y que estén atentos, que estén alertas, porque son los que cumplen inmediatamente después del corte los requisitos para ingresar. Por otro lado, es también un asunto de transparencia. Creo que es importante que todos los aspirantes que cumplieron con el proceso también sepan en qué lugar quedaron, cuál fue su puntaje y cuál es la situación que guardan en esa materia. En sesión de Consejo Universitario se nombró al director del Instituto de Investigaciones Filosóficas y la integración de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas. Y en temas culturales hay una extraordinaria noticia que aquí le dimos a conocer. Ya tenemos fecha y será el próximo 8 de octubre que el Palacio de Bellas Artes abre sus puertas con la Orquesta Sinfónica Nacional para unirse y sumarse al centenario. Es la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto y desde luego los centenares de músicos que conforman la misma. Es un programa extraordinario con obras de Otorino Respighi y de Heidenmit. Lo esperamos en el Palacio de las Bellas Artes allá en la Ciudad de México. Será domingo 8 de octubre a las 12 horas. Y otra información también que les tenemos que ha gestionado la Secretaría de Difusión Cultural con su titular, la maestra Norma Lorena Gaona Farías, es el próximo 16 de octubre. Ambas han sido gestionadas por ella. El 16 de octubre el Ballet Nacional de la India como parte de la extensión del Festival Cervantino se presentará en el Teatro Morelos. 16 de octubre. Son dos invitaciones. 8 de octubre allá en la Ciudad de México, en la capital de la República y el 16 de octubre en el Teatro Morelos, aquí en Morelia, Michoacán. Les vamos a dar a conocer todos los detalles, los programas, la ubicación y sobre todo el mecanismo para que asistan y nos acompañen. Todos estamos en este centenario. En otras cosas, la autonomía universitaria en México de la experiencia Nicolaita de 1917 a México del siglo XXI. Esta es una publicación bajo la coordinación y autoría del capítulo de Jaime Hernández Díaz, ex-rector Nicolaita. Esto es lo que dijo en el Centro Cultural Universitario en la Sala Ex-Rectores. El centenario de la Universidad Michoacana no debe ser un acontecimiento local, sino nacional, ya que fue la primera institución autónoma del país y se tiene un valor importante, ya que es la primera institución que surge después de la Revolución Armada, con cambios políticos que pusieron en evidencia el ámbito educativo. Así lo dijo el historiador y licenciado en Derecho Jaime Hernández Díaz durante la presentación del libro La autonomía universitaria en México de la experiencia Nicolaita de 1917 al México del siglo XXI, donde es coordinador y autor de un capítulo. Hernández Díaz mencionó que Pascual Ortiz Rubio fundó la universidad con la idea de que fuera una institución moderna, que quedara aislada de las luchas políticas donde no se mezclara con los queazores políticos partidistas y así no se afectara a la institución. Pero en el gobierno de Mújica, la ley se limita y el gobernador se convierte en autoridad, alejándose así del proyecto de Pascual Ortiz Rubio. Los comentarios corrieron a cargo del rector Medardo Cerna González, además del coordinador de la Comisión de los Festejos del Centenario, y coautor también Héctor Pérez Pintor, el jefe de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, Francisco Ramos Quirós, mismos que consideran que este libro da cobijo a una reflexión, a una propuesta de análisis y discusión para los presentes y futuras generaciones de Nicolaita sobre la definición de la autonomía y sus características frente a los órganos del poder público en México. Esta obra fue coeditada por la editorial Miguel Ángel Porrúa y la Universidad Michoacana. Es el primero de tres volúmenes. El segundo se centrará en el estudio de la universidad como fuente del conocimiento e investigación científica. Y uno tercero abordará a la Casa de Hidalgo como difusora del quehacer cultural propio y promotora de las bellas artes en la sociedad. Es el propio rector Nicolaita Medardo, Cerna, que da banderazo al inicio de la construcción del control de espacios académicos para la seguridad del campus universitario. Para potencializar el espacio urbano y transformar el acceso principal de ciudad universitaria, se dio el banderazo de arranque de la construcción del control de espacios académicos para la seguridad del campus universitario, gracias a la gestión de recursos extraordinarios y el aporte económico de la federación a través del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016. Ciudad Universitaria tiene muchos espacios comunes que deben de convertirse en espacios de una convivencia sana, agradable a la vista para tener mejor relación entre universitarios y con los vecinos. Esto por el impacto social que representa, mencionó el rector Medardo, Cerna González. La construcción del acceso principal incluirá la construcción de plazas, andadores, la instalación de agora Nicolaita, la redirección de flujos para consolidar la circulación, así como la ampliación de ascenso y descenso para los estudiantes que utilizan el transporte público urbano, y vendrá a transformar así el aspecto de este espacio educativo. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve, tenemos mucha información, muchas invitaciones, Agenda Cultural, regresamos. Agenda Cultural Llegamos a la Agenda Cultural, le invitamos a prepararse para estas vacaciones con eventos, opciones de talleres y cursos de verano para los más pequeños de la casa. Las instalaciones del Museo de Historia Natural tiene abiertas dos exposiciones, como pues en el MUNA y del fotógrafo José Carlos Serrano Vargas, una colorida muestra en la que el autor representa diferentes facetas de una familia de colibrís llamada Génesis del Colibri. Le recordamos que el Departamento de Comunicación de la Ciencia tiene abiertas las inscripciones para el curso de verano. Este está dirigido a niños entre 5 y 12 años. Inicia el próximo 31 de julio y termina el 11 de agosto. Para mayores informes comuníquese a los teléfonos 316-7436 y 327-2366. Como cada semana el Excomento de Tiripetío nos invita a visitarlo y recorrer las exposiciones En Vuelo de Maribel Maya Aguirre, Fragmentos de Memoria de Óscar Daniel Chávez Hernández y la recién inaugurada exposición Equilibrio y Malabares de Alfonso Mapa. Y a partir del día 15 iniciaron las inscripciones para los talleres de verano. Usted puede escoger entre cerámica de barro, matemáticas, grabado, alebrijes, máscaras de papel maché o estructuras. Recuerde que el cupo es limitado y solo son para chicos de 6 a 15 años y son completamente gratuitos. El trámite lo debe realizar en el mismo excomento en un horario de oficina de 9 a 2 de la tarde. Así llegamos al final de esta agenda cultural. Les recuerdo que todos los eventos que realiza la Casa de Hidalgo tienen entrada totalmente gratuita. Soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural. La doctora Fabiola González Betanzos nos hace una invitación a participar en el 18º Encuentro Universitario de Actualización Docente. Las fechas es del 7 al 11 de agosto. La Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente les invita al 18º Encuentro Universitario de Actualización Docente que se llevará a cabo del 7 al 11 de agosto en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Por la mañana estaremos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contaduría. Tenemos un ciclo de conferencias por la mañana, además de la presentación de trabajos libres de docentes en torno al eje de este encuentro que es el modelo educativo Nicolaita del siglo XXI. Lo hacemos de esta forma porque estamos dando continuidad a los trabajos que ha iniciado la Secretaría Académica para repensar el modelo educativo de nuestra universidad. De esa forma pues vamos a tener por la mañana, iniciando desde las 9 de la mañana, conferencias magistrales de diversos investigadores de universidades que nos visitan para presentar los modelos educativos de sus universidades. Invitación, si ustedes están interesados nos pueden visitar en la página que es www.cefodaya.umich.mx El Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, el IAF, celebró 22 años. Esto es lo que ocurrió en sus propias instalaciones. Un llamado a la unidad para consolidar un mejor futuro como una institución educativa fuerte en materia académica y de investigación fue el que hizo el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, durante la conmemoración del 22 aniversario del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Expuso la necesidad de proyectar una institución educativa que responda a los retos sociales que presenta el Estado de Michoacán. A su vez, el director del Instituto, Samuel Pineda Guillermo, resaltó la vinculación que existe entre sus investigadores y el sector productivo agrícola y pecuario. A través de proyectos de investigación que han coadyuvado, dijo, a la mejora de productos y abatimiento de plagas, además de verse favorecidos con los egresados nicolaitas, que se integran como asesores de producción con un alto desempeño. Cabe señalar que al término del acto protocolario se inauguró la sala de exdirectoras directores de este instituto. Se dio arranque a tres días de trabajo de la 15ª edición del Encuentro Estatal de Profesores de Química. Posterior, el rector Medardo Serna dictó la conferencia inaugural Química y Educación en el Centenario. Contribuir con el mejoramiento de la enseñanza por medio de conferencias, exposiciones, ponencias e intercambio de experiencias y buscar el mejorar la didáctica y técnicas pedagógicas mismas que enriquecieron el 15º Encuentro Universitario de Profesores de Química, que congregó a maestros nicolaitas como del Interior del Estado y los subsistemas de Educación Media Superior. Al hacer uso de la voz, el ingeniero Luis Nieto Lemus hizo mención a la falta de interés a disciplinas científicas y se debe al poco interés de temas actuales, métodos aburridos, escasez de prácticas y con este evento se busca contribuir al mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de la química. Al término de la ceremonia inaugural, el rector Medardo Serna González, químico de profesión y catedrático de esta facultad, ofreció la conferencia Química y Educación en el Centenario de la Universidad. Ante un auditorio lleno, donde mencionó que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se debe descuidar la parte afectiva, no se debe dejar de lado la emoción, hay que dar un valor importante al lenguaje, a la forma de expresarnos y de contribuir en el conocimiento, además de buscar el equilibrio químico que está en el humano y buscar un punto medio entre la razón y la emoción. E ir más allá de la memorización, debe existir una capacidad de análisis, crítica y reflexión para distinguir lo verdadero de lo falso. Estudiar el intercambio de bienes económicos, productos y servicios que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, mediante exportaciones e importaciones de mercancías procedentes de otros países, es lo que busca la carrera de comercio exterior que se imparta en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana. Así, la máxima casa de estudios de la entidad pretende formar licenciados en comercio exterior, altamente preparados y con una visión crítica de la realidad, con características para acceder al mercado de trabajo y desempeñarse en él con alto rendimiento. Los egresados podrán desempeñarse en el sector privado y público, hacer análisis de mercados, iniciar su propia empresa, dirigir empresas o áreas de la misma, entre muchas otras opciones. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer esta pausa, queremos que siga con nosotros en el programa de Los Nicolaitas, tenemos mucho más que ofrecerle. Regresamos. Gracias. La doctora Elena Rivera nos invita al primer encuentro de estudios migratorios bajo el título de las investigaciones a las propuestas de política pública en beneficio de los migrantes y sus familias. Los días 24 y 25 de agosto. Aquí los detalles. Quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen el jueves 24 y el viernes 25 de agosto de 9 a 7 de la tarde al primer encuentro de estudios migratorios que se realizará en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este evento está diseñado para que las personas que trabajamos en una universidad, que estudiamos en la universidad, pero también quienes tienen experiencia como migrantes, ya sea porque ellos mismos hayan migrado o porque sean familiares de migrantes, nos reunamos a tratar de comprender de mejor manera qué ocurre con el fenómeno migratorio, para que veamos qué está pasando con los proyectos productivos, cómo podemos capacitarnos para elaborar mejores propuestas que puedan tener financiamiento, para que veamos de qué manera la universidad y los migrantes podemos trabajar de una manera más estrecha en beneficio de la población de Michoacán y de México. A este evento vendrán investigadores de la Universidad de California Campus Davis, tendremos también autoridades de diferentes dependencias gubernamentales, artistas migrantes y vamos a ofrecer diferentes talleres en campos de conocimiento distintos para que usted se capacite, para que usted se sensibilice, para que comparta su experiencia y nos acompañe. Entonces, les recuerdo, 24 y 25 de agosto, de 9 a 7 de la tarde, les invitamos a que se inscriban en el siguiente correo electrónico, ceniem.umsnh.gmail.com, que es el correo electrónico del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios. Les esperamos. Tenemos a la mejor banda de guerra del país. Desde luego sale de estas filas universitarias bajo la dirección del titular, el maestro Jorge Bautista. Le presentamos a continuación este reportaje sobre la banda de guerra universitaria. En días pasados, durante el concurso élite, que se realiza cada año en el heroico colegio militar, se colocó como triunfadora y logra ser campeona nacional por sexta ocasión. Es un orgullo y felicidades a todos los que conforman esta banda de guerra porque son jóvenes, talentosos, dedicados y estudiosos. Vayamos al reportaje. Bueno, pues para nosotros es un gran orgullo representar a nuestra máxima casa de estudios en este tipo de competencias que son pues muy representativas en este caso por el tipo de lugares donde se desarrollan y los avales que tiene. En este caso, bueno, lo tuvimos en el heroico colegio militar con el aval de la Federación Mexicana de Bandas de Marcha, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Deporte. Para nosotros es un gran orgullo representar a nuestra máxima casa de estudios y bueno, para los muchachos, para mí en especial es un premio al esfuerzo que tanto le mete a los muchachos, vamos, en esta actividad que tanto nos apasiona. Es un evento que tiene varias etapas, la primera etapa es una etapa de revista, una etapa de revista, en esta etapa de revista se, como lo marca pues la palabra, se revisan los uniformes, los instrumentos, la limpieza del personal, todo, todo, botones, planchado. Es una revista muy, muy este, vamos, en todos los aspectos. Yo creo que el secreto de esto principalmente es el trabajo en equipo. Si, si una parte no funciona yo creo que las cosas no, no se dan. Este, principalmente el apoyo de las autoridades, el señor rector, pues es, nos ha hecho saber que le gusta la banda de guerra, nos apoyan las autoridades. Los muchachos son, pues, la parte fundamental, son los que trabajan, desempeñan, desarrollan y ejecutan al momento de la, de la competencia, los padres de familia, que bueno, que en este caso pues también son parte, parte fundamental, ¿no?, que les permiten asistirlos. El Centro Universitario de Estudios de Postgrado e Investigación, CUEPI, de la Facultad de Odontología, fue entregado formalmente 20 equipos odontológicos y equipo radiológico para capacitar a los odontólogos y brindar atención para calidad de todos los ciudadanos. A fin de mantener la calidad en la actualización y especialización de los profesionales de la odontología, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, Medardo Serna González, hizo entrega formal de 20 unidades odontológicas y equipo radiológico y de ortopantomografía para el Centro Universitario de Estudios de Postgrado e Investigación, CUEPI, de esta facultad. Con ello, destacó, se mantiene el cumplimiento con los estándares de calidad y eficiencia que se demuestran con aspectos como la acreditación de este programa educativo. Acompañado por el director de la facultad, Alejandro Larios Trujillo, y por el secretario académico, Enrique Mena Olalde, el rector hizo un recorrido por las áreas de atención a pacientes, donde se entregaron citadas unidades odontológicas y equipo de trabajo para propiciar mayor efectividad en la atención, preservando los elementos de asepsia y comodidad. Cabe señalar que la inversión global para la adquisición del equipo ascendió a 3.1 millones de pesos provenientes del programa de fortalecimiento de la calidad educativa. Antes de poner el punto final, la semana pasada quiero comentarles que les invitamos a esta conferencia que se lleva a cabo todavía, esto va a ser todo este año, es el Seminario Nacional de la Universidad Michoacana. Bien, pues en esta misma participaron el doctor Jaime Espino Valencia como el titular, nuestro secretario académico, el ex-rector, también secretario académico y hoy rector de la Universidad de Educación a Distancia, Gerardo Tinoco, y la nueva titular de la Coordinación de Estudios de Postgrado, la maestra Rosa Elba. Estuvimos ahí, estas son algunas de las imágenes. Estuvo muy interesante, temas muy actuales, los tres con una vasta experiencia que nos han explicado este gran tema que ponen, las licenciaturas y los estudios de postgrado en la Universidad Michoacana. Muchas felicidades, le vamos a seguir haciendo partícipe de este Seminario Nacional de la Universidad Michoacana. Yo con esto me despido, muchas gracias a nombre de todos mis compañeros, nos invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter, todo como TV Nicolaita. Yo soy Yareri Sánchez y lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!